Bueno, te he escuchado y bueno, bendito sea los oídos que te escuchen, ¿no? Ya era hora, ¿no? Ya era hora que no te escuchaste, ¿no? Ya era hora de volver a escucharte nuevamente, ¿no? Ya que estabais esperando alguna comunicación con médicos y ya tú eres la única estación, ¿no?, que llega fuerte hasta España, hasta Europa. Bueno, fantástico, Luis, eres la primera estación con la cual en Lasco en la tarde de hoy 8 y 40 minutos en España, ya casi casi noche, 9 menos 20, la temperatura está en unos 17, 16, 17 grados. Hemos tenido una tarde espléndida, bastante sol, cielo totalmente azul, radiando ahí el sol de una manera excepcional. Y bueno, ahí las condiciones en estos momentos están espléndidas, o sea, lo he escuchado, como vengo diciendo todas las tardes ahí, el Caribe, Centroamérica y Norteamérica, el nivel de propagación es óptimo, ¿no?, ahí para poder hacer un poco de radio, ¿no?, hacia los estados de Norteamérica y los países de Centroamérica. Ok, ese Luis, tú también vas llegando muy bien por acá, ok, ahí 5, 8, 5, 9, el último cambio sobre 10 momentos, y bueno, escuchando usted bastante, bastante fuerte, ¿no?, la estación más poderosa saliendo de México, de 10 divisiones en estos momentos. Ok, ese Luis, voy a tus cambios, 10 Alfa Delta, 1, 1, 3, o si es Florida Alfa Tango, 113, entrega 30 Alfa Tango, 1, 0, cambio, cambio.